Entonces, antes veremos lo siguiente Bien, primero necesitamos ver las superficies coordenadas Superficies coordenadas, bien Entonces vamos a partir de lo que ustedes habían anotado como 2 Habíamos anotado como 2 De 2, ¿sí? ¿Qué habíamos puesto en 2? U igual a U de X y Z B igual a B de X y Z Y W igual a W de X y Z Bueno, entonces acá Recuerden, vamos a ir recordando para hacer analogía Ustedes háganlo al margen de la hoja Cuando ustedes tienen este tipo de función F de X y Z igual a 0 ¿Esto qué me representa? A ver, ¿todavía están allá? Acá Esa es una función implícita que geométricamente o gráficamente Me representa una superficie, ¿no es cierto? Esto representa Lo que pasa es que yo podría ponerme ahí a decirles directamente Pero capaz que no relacionan Prefiero decírselo bien Esto ustedes saben que representa una superficie en R3 Tengo 3 variables Y esta función está igualada a 0 Entonces observen acá Yo tengo U en función de X y Z Si yo a esto lo igualo a una constante 1 Que en ese caso, bueno, ahí está igualada a 0 ¿Qué me representa esto? Bueno, sí, una superficie Puede ser de nivel, pero le digamos Tiene razón él Es una superficie de nivel Porque yo estoy haciendo U igual a constante Pero nos interesa la superficie ¿Está bien? Esto, si yo lo igualo a una constante 2 ¿Qué me representa? Otra superficie Y lo igualo acá otra superficie ¿Está? Bien Muy bien Entonces anote Geométricamente Geométricamente representa Una superficie Está perfecto lo que respondiste vos Pero Vamos a considerar una superficie Bueno Les voy a mostrar superficies En un sistema de coordenadas Que ustedes dentro de todo conocen ¿Sí? Hagamos un ejemplo Dibujar Y ya van a entender un poquito mejor Dibujar las superficies Dibujar las superficies Coordinadas En el sistema De coordenadas Cilíndricas En el sistema de coordenadas cilíndricas ¿Sí? Bien ¿Cuál es el sistema de coordenadas cilíndricas? Si lo conocen X Igual a R Coseno de fi Y igual a R Seno de fi Y Z Igual a Z Ustedes lo que habían visto En análisis 1 En la materia anterior Era coordenadas polares Tomando las dos primeras ¿No? Tomando X y Agregándole el Z Tenemos las coordenadas Polares en el espacio O cilíndricas ¿Sí? Bien Esta sería La transformación Directa Bueno La transformación Inversa ¿Sí? Va a ser R Igual a la raíz cuadrada De X cuadrado Más Y al cuadrado Si ustedes usan Pitágoras Sacan esto ¿Sí lo conocen esto, no? ¿Sí, no? Fi es igual Al arco Tangente De Y Sobre X Y Z Igual a Z Y esta sería La transformación Inversa Bien Bueno Vamos a comenzar A trabajar Relacionemos Con lo que tenemos acá Nosotros acá Tenemos U, B, W Entonces en esto ¿Quién sería U? U vendría a ser El R V vendría a ser El fi Y W Vendría a ser El Z ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos nosotros? U igual a una constante 1 Entonces vamos a hacer R Igual a la constante 1 Pero R es Raíz cuadrada De X cuadrado Más Y al cuadrado Igual a la constante 1 Paso la raíz Y me queda X cuadrado Más Y al cuadrado Igual a la constante 1 Al cuadrado ¿Sí? ¿Y esto ¿Qué me representa? Me representa Una circunferencia En el plano X Y sí Pero estamos en R3 Vale para todo Z Entonces Si esto vale Para todo Z Esa circunferencia Al valer para todo Z Va a representar Un cilindro en R3 Pero ¿Un cilindro? ¿O muchos cilindros? Muchos Una familia Porque acá tengo una constante Entonces Esto representa Una familia de Cilindros De radio C1 Bueno Grafiquemos eso X y Z Bueno Ya les dije Para graficar Bien Es sumamente difícil Graficar En estos pisarros Bueno Ahí El radio Es C1 Ustedes Hagan los más bonitos Ahí Se entiende Entonces Chicos Yo hago El radio Igual a una constante Que obtengo Una familia De cilindros Bien Ahora Vamos al otro Esquemático Esquemático Nomás el cilindro No se Tenga Andando ¿Qué tengo que hacer constante? Fi Fi Porque fi Vendría a ser como B ¿No es cierto? Entonces Fi Al lado Nomás lo hacen ustedes Igual a la constante 2 Pero ¿Quién es fi? Fi Es el arco tangente De i sobre x Igual a la constante 2 El arco tangente Lo paso para el otro lado Y igual A tangente de c2 Paso la x Y igual A tangente de c2 Por x ¿Y eso qué representa? Fíjense que tangente de c2 Es la pendiente Esto representa una recta Pero como yo tengo c2 acá Es una familia de rectas Pero Una familia de rectas En el plano x y Si vale para todo z Va a ser una familia de Planos Entonces Esto es una familia De Planos Bien Entonces dibujemos acá Tengo x Y z Entonces La tangente de c2 Supongamos que sea esto Vamos a hacer así A la tangente de c2 Para no escribir tanto A la tangente de c2 Le llamemos c directamente ¿Sí? Entonces esto va a ser c Y bueno El plano vendría a ser este ¿Sí? Bueno Vamos al otro A la otra gráfica ¿Qué tengo que hacer Igual a constante? La tercera componente Que sería z Entonces yo voy a decir Z igual a la constante 3 Bueno Ahí no hay que trabajar mucho Pero z igual a la constante ¿Qué representa? Planos paralelos Al x y Pero al tener una constante Yo voy a tener No un plano Sino una familia De planos Bien Los ejes x y z Y bueno Supongamos que por acá Este la constante C3 Dibujemos en el primer Octante nomás Ahí Ahí Y ahí Entonces esto Este sería el plano Z igual a la constante 3 ¿Sí? Bueno Entonces ya hemos trabajado Con las ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro Fíjate que c2 ¿Dónde está c2? C2 Acá C2 es fi Claro Esto sería la tangente de fi Lo que pasa es que yo puse c2 Por el hecho Está bien Tenés razón C2 es fi Pero lo que pasa es que vos Fíjate que la superficie Me están quedando con c1 C2 C3 Pero vos ya sabes que c2 es fi Yo decía en el gráfico O sea c Sería 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 la tangente de fi ¿Sí? ¿Está bien? Bueno Pero yo lo dejé como c2 Por el hecho de que todas están con estas constantes ¿Sí? Sí, pero es fi Bueno Sigamos Ahora veamos líneas coordenadas Lo que me está preguntando él es lo siguiente Él me dice si esto es fi Sí Cuando ustedes tienen el valor de fi Marcan el ángulo Trazan la recta Y dibujan el plano ¿Sí? Pero eso ya lo van a ver en la práctica Así que no